Chequen esto bandita Vamos a trolear a unas niñas A ver si no nos odian Si va a estar fuerte ¿no? ¡No voy a dar a los chicos! ¡Estamos buscando a Mara! ¡Estamos buscando a Mara! ¡Ay, qué línea Mara! Adivinen que, el día de hoy les traemos una sorpresa navideña A ver qué les parece ¿no? A ver Mara, ¿qué te parece? A ver, saca su regalo ¡Bien! ¡Muy bien! ¿Listo? Le he enseñado no se cuantas veces y sigue sin la frente ¿Y lo aprendo va? Ahora sí Ponemos, toma esta parte ¿Porque le cierran los ojos papás? Y si ustedes suban su manita Y nos ayudan a darle a la peluca ¿Ahí en la peluca? Ok, aquí Y aquí Jalas hacia atrás Y luego la acomodo ¡Qué guapo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bravo! 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 ¡Princesas chihuahuas! ¡Órale! ¡Qué hermosas! ¡A ver Mara! ¡Mándale un saludo! ¿Qué sonríe? ¡Qué bonitas! ¡Dilo hola a la cámara! ¡A ver Mara! ¡Está ocupado! ¡Ah no! ¡Aquí está vacío! ¡Aquí está vacío! ¿Está vacío? ¡Sí, sí, sí! ¿Listas? ¡A ver! ¡A ver! ¡Qué bonita! ¡A ver Mara! ¡Qué guapa! ¿Están contentas? ¡Sí! ¡Está increíble! A ver qué chiflida de todos los hombres guapos que están aquí ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ea! Quiero agradecer enormemente aquí al Rey Grupero Sé que siempre lo han visto en videos Y siempre decimos que es súper pasado Y el hotel sí, sí es cierto Pero también tiene un corazón enorme Y hoy acabo de traerles como regalo de Navidad a Mara y a Jelín Las pelucas que querían Así que síganos Nos vemos pronto Y muchas gracias por apoyar a Rizos ¡Adiós! ¡Venga Bandai! Y siguen a Rizos de Amor y Alegría Y donen un billetito para que las niñas tengan sus pelucas No sean cabrones ¡Ah! Perdón, no Bueno, tenía que haber sacado Tenía que haber sacado algo así ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dios te bendiga! ¡Muchas gracias! ¡Dios te bendiga! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Nos ven muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción!